Hola marketers. Hola marketers, estrenamos Luke Invernal y Tacita de Marketing for E-Commerce y vamos a estrenar 2022 con un vídeo sobre criptomonedas. Hace como 6 meses os contamos nuestra aventura iniciática comprando por primera vez criptomonedas. Esta vez vamos a dar un pasito más y os vamos a contar cómo montar nuestro propio plan de inversión. Lo que hemos hecho es invertir la misma cantidad a través de dos formas diferentes. Por una parte a través de un índice de Bitpanda y después montando nuestro propio índex, nuestro propio plan dentro de Binance.com y vamos a deciros cómo lo hicimos, por qué lo hicimos de este modo y por qué 10 criptomonedas hemos apostado las 10 criptomonedas que creemos, esperamos, que lo peten en 2022. Vamos a por ello. Vaya por delante que nosotros somos lo que podría considerarse unos inversores consentidinho. ¡Hey, consentidinho eh! O conservadores, o cagados, como queráis verlo. Por eso ante todo querríamos daros las que consideramos que son las dos grandes normas que debe guiarte a la hora de invertir en lo que sea y también en criptomonedas que son invierte solo lo que puedas perder y diversifica. Esto es, no te vuelvas loco, no pidas un préstamo para invertir porque te han dicho que te van a dar el 120% en sabe Dios dónde y diversifica en el sentido de no te la juegues todo a una única bala, a lo meto todo a esta moneda desconocida que me han dicho que va a ser brutal porque a lo mejor no lo es y te quedas sin nada para evitar que si una falla, sobre todo en este tema que tiene tanta volatilidad, es que si algunas fallan, otras a lo mejor siguen funcionando y compensan unas las pérdidas de las otras. Dicho esto, ¿cuáles fueron nuestros criterios para montar nuestro plan de inversión en criptomonedas? Pues básicamente partíamos de una premisa y es que íbamos a meter una cantidad. Oye, para mí relevante, pero tampoco vamos a decirte cuál. Dicho esto, entenderéis más o menos por qué nos metimos a lo de las 10 criptomonedas. Esto no ha sido un voy a meter todos mis ahorros en Ethereum. Ha sido un vamos a meter una pequeña cantidad o una cantidad relevante, lo que sea, pero vamos a meterla en varias monedas. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que hay muchos altibajos en estos temas, pues preferíamos jugar a combinar varias y que unas maten las pérdidas de las otras y si todas suben, maravilla. O sea, yo tenía claro que quería hacerme un top 10 y después descubrí vía Twitter que ya había una plataforma que te facilitaba este índex. Así que la solución más fácil, si quieres hacerte ese top 10, como comentábamos, es hacerlo vía Bitpanda. Bitpanda es un operador austríaco que está pensado no tanto para operar con criptomonedas, como podríamos interpretar que es Binance o Coinbase, sino para invertir. Es decir, no tanto para estar cambiando de mano las cosas, sino para meter dinero y que se quede ahí trabajando, ¿vale? Aquí ya habla de acciones, criptomonedas, metales, en invertir. Veremos que tiene el criptoíndices. Y aquí se han montado tres índices, que es el top 5, top 10, top 25. Nosotros hemos apostado por el top 10, ¿vale? Y lo actualizan cada mes, de forma que en enero pillarán las mejores de diciembre, en febrero pillarán las mejores de enero y se van así quedando en todo momento con las que están más pujantes. De forma que siempre tendrías la sensación de estar trabajando con las mejores. Para trabajar con Bitpanda, básicamente, te dice inscríbete, créate una cuenta, confirma tu dirección de correo electrónico, te pedirá que verifiques tu DNI, este tipo de historias, y después ya te permite comprar y vender. Desde que tengáis vuestro usuario en Bitpanda, tendréis que hacer un depósito, ¿vale? Tendréis que conseguir que haya dinero en Bitpanda para poder invertir. Esto se haría aquí en depósito. Entonces te da muchas opciones. A través de software, transferencia bancaria, por tarjeta. Nosotros lo hicimos para ahorrarnos la comisión a través de transferencia bancaria y te da los datos que tengas que poner en tu banco para hacer la transferencia. Así tarda un par de días porque es transferencia internacional. Porque si algo vemos que tiene un poco de malo Bitpanda es que la comisión que te cobra cuando haces la inversión es bastante alta. Es decir, a nosotros la comisión fue del 4,60%, que no es nada pequeño. Esto fue bastante mayor que lo que nos pasó en Binance, por ejemplo, que ahí sí tuvimos que hacerlo por tarjeta, así que perdimos ese 1,8% de la tarjeta. Pero después, desde que tienes el dinero en Binance, no nos cobró nada por convertirlo a las criptomonedas. Esto es un detalle a tener en cuenta. Vale, a partir de que tengas el dinero depositado, irías a transacción y aquí le das a comprar y te da a escoger. Podrías hacerlo exactamente igual que lo que vamos a hacer después en Binance. Ir moneda a moneda, pues quiero comprar Bitcoin, Ethereum o lo que sea. Pero si vinimos a Bitpanda era para hacerlo del criptoíndice. Entonces vendrías aquí a criptoíndice y te das a escoger entre los tres criptoíndices. Vas al que escoges, pones el dinero que quieres hacer, le darías a ver resumen. Estos 10 euros son los que conseguí por hacerlo con una URL de referido. Si queréis probar Bitpanda, podéis usar la URL de referido de nuestro usuario y así nosotros ganaremos 10 euros y vosotros tendréis otros 10 euros para invertir. Te enseña el resumen, que aquí es muy sencillito. Vamos a comprar el índex de top 10 de criptomonedas de Bitpanda desde euros gastándonos 10 euros. Por la presente aceptas que se quedan con tu alma, que el Bitpanda bla 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 y comprar ahora. Y listo, ya tendrías tu criptoíndice 10 en marcha. Y después irías a la cartera y puedes analizar a diario. De hecho tienen aplicación móvil, es muy cómoda y viendo cómo evoluciona. Vamos a ver cómo se haría esto de forma más divertida, más a tu gusto, con la parte de Binance. Que insisto, podría hacerse con Bitpanda, pero como aquí las comisiones eran bastante altas, con Binance no nos cobraban por cada compra de criptomonedas. Vamos allá. Binance ya está más pensado para comprar criptomonedas, ya está aquí en el destaque. Para pagar necesitas depositar antes, igual que en Bitpanda. Entonces, aquí no permite hacerlo por transferencia. Te invita a hacerlo con tarjeta. ¿Alguna forma de saltarse a la comisión? Yo lo he ido por ahí, o de puedes hacerlo a través de terceros o P2P, se me hacía bola. Así que yo pringué el 1,80 de comisión y lo hice a través de tarjeta, ¿vale? Entonces aquí pones desde qué moneda. Te recomiendan hacerlo con tarjeta normal esta, que será la 1,8 de comisión. Y a partir de ahí pones la cantidad y es como pagar con tarjeta en cualquier e-commerce, ¿vale? Lo mismo, si no tienes usuario tendrás que registrarte, te pedirán datos personales. Esto lo explicamos en el otro vídeo. Desde que tienes las monedas, lo que tienes es que comprarlas. Hay tantas opciones en Binance que puede ser un poco lioso. Pero básicamente es irte a Trading, voy a mercadear. Pero claro, aquí tienes la cuenta P2P, Trading Estratégico, Farming the Swap. Los que no estamos demasiado metidos, nos puede asustar un poco. Lo más normal es darle a convertir. Que al final es, yo he depositado euros en Binance, aún siguen siendo euros. Entonces, ahora lo que quieres es convertirlos a criptomonedas. Y aquí es la parte guay que tiene, que es sin comisión. Tienes que venir aquí y decirle, vale, yo tengo euros, que ahora mismo ya no los tengo porque ya los he invertido. Pero si los tuviese, aquí te pondría disponibles 1000 euros o lo que hayas puesto. Y te dirías, de esta cantidad de euros, quiero poner 100 euros. Y aquí escoges la moneda de destino. Las monedas te las enseña en el código de su nombre de bolsa, digamos. Así que asegúrate de no equivocarte. Porque hay distintas opciones de Ethereum, por ejemplo. Sand, la moneda de The Sandbox, puede ser la moneda de The Sandbox o ser una moneda vinculada a una empresa de arenas rusa. Entonces, asegúrate de saber cuál es el nombre correcto en acrónimo de tu moneda. Entonces, aquí pondrías Ethereum, por ejemplo, para probar. Previsualizarías, que ahora no nos lo va a enseñar. E irías aprobando cada opción. Esto es la forma de montarte tu top 10 con cada una de las 10 que quieras. ¿Cuáles han sido nuestras top 10? Visión general de nuestra billetera. En Fiat y Spot, aquí te enseña tu balance general. Que te dirá, en criptomonedas. Y te enseña todas las criptomonedas en las que tienes dinero. Incluso aquellas en las que no tienes nada. Pero en las que tienes invertido, te las ordena por volumen de inversión. Entonces, ¿por cuáles hemos apostado nosotros? Por supuesto, hay algo de Bitcoin. Aunque creemos que está ya un poco masificado, pues decimos, aún tiene margen de crecimiento. Después, nuestra apuesta más grande ha sido por Ethereum. Que la consideramos como la nueva generación de Bitcoin. Que tiene como más posibilidades que el propio Bitcoin. Para esto se queda el 20%. Pero como hay que diversificar, pues hemos apostado un 10% también, perdón, un 15% para Solana y Cardano. Solana es una alternativa a Ethereum. Sin más, una nueva generación de la nueva generación. Y Cardano, que tiene el acrónimo ADA, es otra nueva generación de Ethereum. En teoría está más centrada en la sostenibilidad medioambiental. Que no contamina tanto, que no consume tantos recursos. Para estas dos, el 15%. Entre estas cuatro, ya se va el 60%. Un par de ellas más son Polkadot y Matic, de Polygon. Con estas es el 10% también, igual que Bitcoin. El foco de estas dos criptomonedas está en fomentar la interoperabilidad en el sistema blockchain. En plan, uno de los problemas que se notan en este ecosistema es que son como cajones estanco. Pues estas se supone que son como más fácil operar en distintos ecosistemas. Pues bueno, ahí va nuestra apuesta para este lado. Y después queda un 20% para otras cuatro, que se reparten entre Mana y Sand, que son las criptomonedas de dos metaversos, de Decentraland y de Sandbox. Después Luna, la criptomoneda de Terra, que es otra criptomoneda llamada Stable, Stablecoins. Y que estas apuestan por generar un ecosistema de aplicaciones para la economía descentralizada. Hay mucha jerga, no esperéis que esto sea sencillo. Y por último, la BNB, que es la criptomoneda del propio Binance, la Binance Coin. Básicamente con el espíritu de, si creemos que el ecosistema blockchain crecerá, también le irá bien a Binance. Si le va bien a Binance, le irá bien a su criptomoneda. Tal cual. Así se cierra nuestro top 10. Lo cerramos ahí para poder compararlo después con el de Bitpanda. Que si te animas a usar la opción Binance, te dejamos también aquí nuestra URL de referidos, de apadrinados, en la que hemos configurado para que nosotros nos quedaríamos con el 10% y vosotros también con el 10%. ¿10% de qué? Esto no es tan sencillo como Bitpanda. Se te repercutiría el 10% de tus propias comisiones. Es como ahorrarte el 10% en la comisión de lo que hagas a través de Binance, básicamente. Ok, ¿y qué criterio hemos utilizado para nosotros escoger esas top 10? Porque no son las 10 mejores. Lo que al final usamos fue sentidiño, sentido común. Porque claro, tú no puedes basarte en las que mejor han funcionado. Porque igual las que mejor han funcionado ya han llegado a su tope y así que tú las compras empiezan a bajar. No hay solución perfecta. Por eso es tan importante diversificar. Nosotros lo que hicimos fue buscar alternativas a Ethereum y Bitcoin. Buscar hilos en Twitter donde la gente apostaba por sus alternativas. Ahí vimos cuáles eran las más repetidas. Y de entre las más repetidas nos informamos de qué iba cada una. Y al final apostamos por lo que nos hacía sentido. Por eso las alternativas a Ethereum que son más medioambientalmente sostenibles. Las que tienen que ver con metaversos. Las que tienen que ver con generar interoperabilidad. Son apuestas nuestras de lo que creemos que tiene sentido que a futuro vaya a funcionar. Igual vosotros tenéis otras. Igual para vosotros esta de Sand apoyada en la arena rusa. O la de Dogecoin de que te la juegas a que cuando Elon Musk hable bien de ella subirá. Pues a ti te valen. Cada uno tiene que buscar sus propias apuestas. Nuestra idea con esto que es. Hemos mandado dos top 10. El nuestro personal y el automatizado de Bitpanda. Vamos a esperar un año. No vamos a tocarlo. Prometido. Y en ese año vamos a ver qué ha pasado con ellas. A 7 días vista que es cuando grabamos esto. Está funcionando mejor aunque nos duela el de Bitpanda. El de Binance ha crecido un 1,57% y el de Bitpanda un 3,05%. Es una locura que en una semana haya crecido esto. Podría haber bajado un 5%. Esto es lo que tenemos que asumir que hay riesgo de que esto baje. Esperamos que esto funcione. Ya te contaremos. Y aquí acaba la historia. ¿Cuáles son tus criptomonedas favoritas? ¿Tus alternativas? ¿Por cuáles apostarías tú en tu top 10? Déjanos tu apuesta en los comentarios. Y así, quien sabe, igual todos nos hacemos ricos. Ojalá así sea en este 2022. Sea como sea, si te ha sido útil este vídeo, déjanos un like. Suscríbete al canal para más vídeos como este. Y nos vemos la próxima semana. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.